qué tal amigos bienvenidos de nuevo al micro rancho a rapidi tip bueno siempre les digo que rapidito pero este si va a ser rapidito estaba a punto de hacer una lo que le llamo yo una trampa para para un insecto que yo le llamo la tijerilla en inglés es pincher bug y les voy a enseñar también el daño que están haciendo en realidad se comen cualquier vegetal este blandito pero en este caso lo voy a aplicar donde están unas papas donde tengo unas papas porque se están comiendo toda la hojita y solamente dejan el tallo y pues ahí ya la planta se muere así es de que acompáñenme y pues vamos a ver cómo preparamos y aplicamos este remedio sale acompáñenme sale pues aquí como verán son dos cosas que los ingredientes nada más que van a necesitar de estar aceite de cualquier marca para no dar promoción gratis y también la salsa de soya igual de cualquier marca va a necesitar un contenedor puede ser yo voy a usar este porque creo que el problema es bastante grande usar este no viene casi a la mitad un poquito menos quizás igual este otro contenedor de yogurt también igual a la mitad pues también así tienes como en una maceta puede ser unas como latas de esas de atún y lo que vamos a hacer es vamos a acabar en el suelo hasta que esto quede al ras del suelo para que nada más pasen las tijerías pasa la salsa de soya atrae a las tijerías no sé exactamente la ciencia atrae las tijerías y el aceite va a dejar que no se puedan salir del contenedor y ahí pues van a y ahí se quedan y se ahogan entonces vamos a añadirle entonces el aceite y la salsa de soya aquí lo que voy a decir es como verán está un poquito menos de medio un poquito más de un cuarto y este lo voy a poner si más o menos la mitad la salsa de soya igual lo vamos a añadir suficiente no la misma cantidad de el aceite de que el aceite solamente más o menos vamos a tratar que cubra un poco ahí abajo así lo que me han dicho es que así se engañan las tijerías y ahí entran porque todavía ven que hay como suelo entonces voy a tratar de que se cubra toda la superficie de abajo ahí está y ahorita vamos a proseguir a llevar las trampas a donde tenemos el problema bueno amigos antes de mostrarles ahorita como vamos a instalar las papas aquí si ven este es el daño que le están haciendo este no es muy severo aquí bueno así yo lo considero ya en una se va oliendo más por ejemplo esta ya está quedando casi el puro tallo y bueno les voy a mostrar un caso más extremo que tengo más para acá como verán esta esta papa aquí nada más ya tiene el se han comido todas las hojas esta nada más tiene el tallo entonces si se la van comiendo gradualmente lo que pasa es que va a quedar así si es que no se trata se van a comer todas las hojitas y pues ahí ahí se va a morir la papa y ya la planta y ya pues si estaba muy joven pues no vas a alcanzar a cosechar ninguna papas pero lo que atrae mucho a las tijerías acá en el tiempo de humedad se juntan mucho entonces por eso también a veces no les pongo acolchado porque si le pongo acolchado aquí o si le pongo paja o algo ahí ahí se meten las tijerías y pues ahí es donde se van comiense con la planta también entonces ahí es como un dilema que tengo de ponerle el acolchado aquí hay otro más pero ya que les mostré el problema vamos a poner la solución bueno ya acá vamos a usar el orificio entonces como ven está un poquito hondo porque aquí es de este ladito está el problema un poquito más severo así es de que voy a poner el ras del suelo creo que ahí va a quedar y aquí nada más le vamos a tapar con con la misma tierra que le sacamos le vamos a ir echando aquí alrededor para que se cubra bien bueno aquí ya nada más le ando acomodando aquí las orillas para que queden hacia el ras entonces así por donde vengan aquí van a pasar y van a caer vamos a instalar la otra de una vez bueno aquí vamos a poner la otra en este orificio que hicimos este al ras del suelo vamos a rellenarle de hecho no les miento aquí este hoy ya estaba medio hecho porque el perro escarbo aquí buscando venga buscando un topo o una tusa no se como le llaman y este y aquí es un hoyo también si no han visto el video de que uso para los topos por ahí busco en mi canal ahí lo encontrarán aquí nada más le voy a poner aquí un poquito más de tierra para ponerla aquí al ras y no importa que le caiga algún pedacito de basurita o de tierra o sea estamos hablando de un poquito que no le caiga que no le caiga bastante tampoco pero unas basuritas no le van a hacer nada entonces aquí va a estar entonces aquí aquí ya quedó muy bien ahí está bueno amigos ahí los vamos a dejar ahorita ya nos cayó la tarde aquí entonces les recomiendo que esto lo hagan ya en la tarde si pueden casi ya que vaya entrar a la noche para que es cuando están activas las tijerías y andan y y andan comiendo entonces haganlo en la tarde pueden regar su maceta o su planta igual la humedad las atrae como les digo entonces hagan eso y mañana nos fijamos en las trampas a ver qué tal funcionaron ahora sí vamos a revisar tanto cayó aquí hay una que otra bueno no sé si lo pueden apreciar pero si hay algunas 10 hasta abajo nada más que como la reflexión no deja grabarlo muy bien esta es la trampa chica vamos a la otra qué tal amigos pues ahorita hoy ya es día número más o menos número 5 ya que tengo aquí las las trampitas y ahí se va llenando como ven ahí tiene varias tijerías que ya han han caído bueno todas esas son ahí están la otra trampita no había funcionado como yo como quería porque le cayó un poco de tierra pero vamos a ver cómo está pues ahí está esa es la otra vamos a ver si tienen si alcanzan a distinguirlas y algunas y algunas mezcladas con la tierra creo que vino había venido un animal y escarbó por aquí entonces le cayó tierra pero ahí está todavía ahora estoy poniendo tierrita como les digo ya ahorita ya llevan más o menos como 5 días así es de que pues ya otros 2 días las voy a quitar las voy a cambiar según como vea también según como vea aquí como va el problema pero como que si cayeron bastantes bueno amigos pues es todo por esta vez otra cosa que pueden hacer también es enrollar este papel periódico y mojarlo y dejarlo donde crean que ahí están las tijerillas o tijeretas y ahí van a ir buscando la humedad entonces en la mañana pues van a estar vivas pero lo que pueden hacer es agarrarlas y tirarlas en un bote de agua o si tienen gallinas mucho mejor porque si no desperdicias nada y las gallinas les encantan es proteína para ellas así es de que se las comen y pues nada suscríbanse si les gustó este video compartanlo y pues gracias por el apoyo ahorita tengo 300 suscriptores y pues eso me emociona porque pues empezamos como todo de nada mi intención no es ser famoso pero pues a los que pueda ayudar o que les interesen mis consejos pues adelante sale entonces ya saben de aquí desde el micro rancho y sigan sembrando y nos vemos